Hola que tal mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí para este increíble canal de ChesnaTV Soy Wilmer Sánchez y hoy les traigo un tutorial super fácil y muy útil Y es que como lo dice el título de este video, pues les voy a enseñar a subir fotos a Facebook En la mejor calidad, en la máxima calidad o en la calidad evidentemente que ya tienen esa foto Ya sabemos que actualmente pues si subimos una foto Facebook le va a reducir el peso en automático Y de esta manera pues vamos a perder calidad Entonces, este tutorial es super sencillo, lo único que tienen que hacer es pues abrir su Facebook Obvio, voy a explicar anteriormente pues entrábamos a nuestra aplicación de Facebook normalmente Íbamos a las tres rayitas y aquí íbamos a bajar un poco hasta donde dice configuración y privacidad Y luego damos donde dice configuración Evidentemente pues Facebook se mantiene en constantes actualizaciones Y pues ya la opción de contenido multimedia no aparece aquí Entonces lo único que ustedes tienen que hacer amigos, no tienen que instalar nada raro Simplemente es pues instalar también su aplicación de Facebook Live Simplemente para hacer este paso nada más, luego la pueden desinstalar Pues van a su Play Store, esto es super sencillito, escriben Facebook Live Y pues simplemente le dan instalar Una vez que ya la tengan instalada se van a loggear Inicia sesión y listo Ok, aquí simplemente van a las tres rayitas Bajan un poquito y vamos a buscar esta opción que dice configuración Vale, super sencillo Igualmente lo estoy chuleando en pantalla Y vamos a bajar un poquito hasta donde encontremos una opción que se llama contenido multimedia Que es super fácil, está en el final Y vamos a ver, bueno acá dice contenido multimedia y contactos Escogemos la primera opción que dice calidad de fotos Y la vamos a abrir Como vemos amigos aquí tenemos una opción que dice calidad de fotos Dice que en este caso yo la tengo seleccionada en la calidad baja Pues la voy a pasar a la calidad alta Esto pues evidentemente para que ya no pierda calidad No pierda la calidad como tal la foto, valga la redundancia Y acá donde dice calidad del video Pues amigos también la vamos a poner donde dice optimizada Para que de esta manera pues cada video que nosotros subamos A la aplicación de Facebook pues mantenga la máxima calidad posible Así que todo esto nada más lo que tenemos que cambiar No tenemos que hacer nada raro No tenemos que acceder a ningún panel extravagante Porque pues evidentemente no es necesario Ya Facebook nos brinda las opciones Así que amigos eso es todo Yo esto lo estoy haciendo justamente porque ayer quería subir Esta foto a mi perfil de Facebook Y pues me he dado cuenta de que pierde muchísima calidad Cuando la subo Entonces pues me di a la tarea de investigar Y pues anteriormente pues los métodos Que hay a partir del 17 de octubre de este año Hacia atrás pues ya esos métodos no funcionan Porque la aplicación de Facebook oficial como tal No tiene la opción de contenido multimedia Y por ende pues no trae la opción de la calidad de fotos No se encuentra Entonces eso es todo Así que amigos esto ha sido todo por este video Espero te haya ayudado Si te gustó hágalo saber dejándome un buen like Si tiene alguna duda hágalo saber también dejándome un comentario Le ayudaré lo más pronto posible Y ya sabes si le gustó este video Regáleme un buen like Suscríbase Active la campanita para que esté atento De cada video nuevo que voy subiendo al canal Y nos vemos aquí en un próximo video